Acá estamos, acá estoy con un llamado a la solidaridad para que encuentren en algún lugar, en algún pasillo de la radio pasillo al señor Babi Echecopar, por favor, que me genera asco a suspenso en esta película de misterio antes de que llegue porque lo que pasa es que al tipo lo paran, lo paran en el camino, cuando yo lo empiezo a llamar por el altaparlante aparece mágicamente, acá siento como un vacío existencial cuando te me demoras un minuto No, ni loca, no tengo tiempo, me lo pagás vos Pero bien, así se contesta, ni titubeó en poner la billetera Lo que es plata no es problema, el problema es tu salud mental ¿Qué llevas en el bolsillo cercano al corazón? A ver Nada Eso, nada, bueno, me muero Ni el corazón, ni el bolsillo, nada Bueno, ¿cómo estás? Quiero ver si recibí alguna noticia Sí, como siempre, acá si el señor no agarra su teléfono y ves si no hay un... Esa actualidad pura Pensé que me ibas, dame a mí un poco de alcohol, a ver Bueno, ¿qué contás? Arranca vos, no me hagan laburar a mí Te voy a hacer así, te voy a tirar Porque siempre yo, cuando hacemos el pase, viene con algo Tira algo y se hace más fácil A lo mejor te pasa con el que está en la mañana, Rosy Sí, ellos ya vienen con un sketch Y yo entro como extra Ahora, no, está bien, pero... Yo creo que ellos confían en nuestra capacidad de improvisar, sobre todo en la tuya, más que la mía No, pero tendríamos que entrar todo el equipo Y yo te sigo Para que el equipo... And I follow you Yo te sigo Venga, que venga el equipo, estamos muy solos Que venga el equipo, estamos más... Que venga todo el equipo acá, porque estos se hacen los boludos Claro Y entran 12 y 20, ¿entendés? Y sí Se hacen los que... Ah, va, va Para que labures vos No, no, a partir de hoy... Para que laburemos nosotros dos Exactamente Entonces, ella está cansada, que hizo 3 horas, yo me voy a cansar en 3 horas más Y esto sigue... No, no estoy cansada No, no, a vos te gusta hablar Yo, en realidad, te espero y veo para qué lado rumbeás y me voy preparando Me voy preparando Te sigo, como en el tango ¿Bailás tango? ¿Bailaste tango alguna vez? No, no bailo nada ¿Nunca? No puedo bailar, no Báil nada Lo traen a dormir A partir de hoy, si quedan algunos acá en el pase No se hagan los boludos Porque los míos... Porque si no, se nota que él se queda hueveando por los pasillos Y yo me quedo acá esperando Huevo de pascua hace Pero subirás por re rápido Hace huevo de pascua Siempre tuviste vocación de bombero, ¿no? Porque no podemos inventar nada Yo soy viejo ¿Cómo? No podemos inventar nada en el pase Ah, entonces conmigo acá igual tampoco ¿Cómo está todo, Dorni? Bien, todo perfecto Todo perfecto Tratando de hacer este país cada día un poquito mejor Y no me sale, pero... Pará A mí me dijo que está todo para el cucu durante toda la mañana Y a vos te dice que está todo perfecto Porque nunca te me animaste a la operación, ¿eh? ¿A qué operación? A la cabeza No, no tengo coraje, la verdad En agosto me vuelvo a operar ¿No crees que nos operemos juntos? Pero estás loco Es doloroso para mí No sé Es doloroso A ver, a partir de hoy Ustedes entran al pase conmigo Laburan, a partir de hoy laburan Eso de hacerse el boludo y quedarse afuera Sí Se acabó, ¿eh? Lo que pasa es que... No gusta verlos a ustedes No, no, no gusta nada Porque Johnny Viale hace el pase con todo el equipo Y aparte para mí lo que les gusta es comer los sanguchitos Que por eso vos te demorás Porque te quedás comiendo los sanguchitos No, yo no, 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 la verdad que no Yo te saqué la ficha No, mi amor, no, no, no Cuando me voy te veo una amiga de evidencia No, no tengo ninguna amiga En la comisura Solo tengo ojos para mi mujer No tengo ninguna amiga No Bueno, Adorni ¿Está todo bien? Le dijiste a ella A mí me dijo que está todo mal A vos te dijo que está todo perfecto Digo lo mismo hace 20 años Así que... Y cada vez tengo más razón Lo cual me preocupa Es que es preocupante Porque los problemas siguen igual Es preocupante Como me hubiera gustado que me digan Cómo te equivocaste Pero la pegás justo con fechas y todo Porque es así Es dos por dos, cuatro Es un problema de tales Sí, exactamente Menos para la política Que dicen que uno más uno es tres Pero en general Sí, con un poquito de sentido común Te da que uno más uno es dos Vos sabés que ahora cuando venga Silvina Le voy a preguntar ¿Dónde habían pegado? No sé si en La Pampa O en Zárate O no sé Yo iba a hacer teatro Entonces las feminazis me prohibían Ajá Me prohibían Entonces habían colgado carteles Con mi cara ahorcando En Río Negro En Río Negro Que hay una denuncia Que hay investigación Pero no pasó nada De nada Había carteles de babi colgado De una horca Hay que matarlo si viene Hay que ahorcarlo Y nunca vi la premura Que usaron para Cristina Kirchner Y estos eran los Kirchner Porque era gobierno Kirchner Bueno, vos en La Plata Tuviste mucho quilombo Bueno, recién hablamos de eso Recién hablamos de eso O sea, que por qué para Cristina Encuentran a los que pegaban Los carteles en 24 horas Y para el idiota de babi Checopar Nunca encontraron a los culpables Carteles hechos en una imprenta Sí Muy bien hechos Era como una gigantografía Porque era Una gigantografía Lo mismo se puede trasladar A cuántos hechos vandálicos Y le atribuyen a piqueteros A veces en comercios No, pero a los comerciantes Que sufren las manifestaciones Nadie les investigó Quien les rompió un vidrio ¿Verdad? Perdón Nunca nadie Hay algunos más iguales que otros Y destruir la catedral Por ejemplo Nunca se encontró culpable Nunca supimos Nunca Ebe Bonafini Que cagó en el latrio Nunca se buscó culpable La verdad que es una Estoy... Cuando desarmaron Que el altar de las piedras De la manifestación de las piedras Tampoco pasó nada ¿No? Cuando tiraron las bengalas El gordo quiere ser concejal O sea Realmente Hay algo Peor Senador Senador Hay justicia para uno Y parece que para otros no A ser gordo tiene derecho Pero lo otro es cuestionable Claro No, no Decimos el gordo Porque era gordo Si hubiera sido flaco Decíamos flaco También También Veinte años perseguidos Con la palabra Y el pensamiento único ¿No? Que todos pensamos igual Si decís negro Se enoja a Donda Pero puede tener negro A la empleada doméstica Claro Estoy harto Viste De estos hijos de mil Disculpenme Ustedes no lo dicen Amén De estos hijos de mil Te va a mandar una carta El Papa En cualquier momento Bueno Ojalá Ojalá que me mande Una carta del Papa Pero que la escriba él ¿Te imaginas Una carta del Papa A Babi? Pero escrita por él Es que un día Estos te manda una carta Y te dice que tenés razón Te digo Estamos al borde Tarde Escuchame Tarde Tarde Porque primero le dio la razón A Cristina y a Néstor Sí, claro El Papa El Papa es sicario De ellos A mí la verdad Que no le tengo Ningún respeto Honestamente La verdad que Cuando un pobre Cuando un Papa Habla de los pobres Y no hace nada Por la pobreza Cuando habla De las Uy Estaba leyendo En Infobae La mujer violada En Ucrania Por las tropas rusas Dios mío Este Y el Papa dice Pórtense bien Todavía no nombró a Putin No, no nombró a Putin No lo nombró En más de un mes No lo nombró Con nombre y apellido Nunca Igual, tampoco nombraron Nos dieron nunca la lista Y las condenas A los curas violadores Nunca tuvimos la lista Y las condenas Ahí es peor Ahí hay complicidad Ahí hay complicidad Es más Cuando tienen un cardenal amigo ¿Vos sabés quién hizo La misa La misa De los ¿Cómo se llama? Después de la muerte De Juan Pablo II La misa en el homenaje En el Vaticano El cura de Boston Que estaba acusado Por los Como máximo responsable Por los 800 casos Quiero que le digas Si vos vas al Vaticano Decime quién es no Así hacemos más rápido Bueno, Adorni Gracias por haber volvido No, mañana me Dijo Mañana entonces me quedo Al pase Quédate Dijo el gobernador Gracias por haber volvido Sí, y él pudió Y él pudió Haiga lo que haiga Haiga lo que haiga Así estamos O sea Crónica De una derrota anunciada Si vos tenés Esas bestias gobernando ¿Cómo crees que el país Ande bien? Che, el dólar Se va Va a bajar Bajar, bajar Yo creo que hasta acá llegamos El dólar no baja Toma fuerza Da un pasito para Es como cuando saltás Que necesitas Indefectiblemente agacharte Bueno O sea Acá nos estamos agachando Demasiado Ay, ay, ay El dólar nos sale a confundir Ahora me pregunto La pregunta es Si el país no funciona No hay razón Para que el dólar se va a bajar Hoy me llamó una señora amiga Dice Necesito vender dólares Se ve que la gente grande Está asustada Y empiezan a vender Por medio Pero ¿Sabés qué también? No solo el susto También Que no le alcanza la plata Y tiene que cambiar Sí, claro Hay un montón de gente Con esa situación Que tiene que sacar el canuto Porque no le alcanza la plata Y menos también Exacto La gente vende Exactamente Exactamente Bueno, gracias Bueno, por favor Un placer Volver al país Mañana vamos a hacer algo Mucho más Una fiestita ¿En serio? Sí, tranquilo Perfecto ¿Traes cotillón? Sí, yo traigo todos los juguetes Bueno, dale No, dale